Que comience la fiesta Mira, agarra a tu mujer Y al cepillar se ha dicho Se pilla, se pilla Cuando guayamama tú brillas Epa vaya, qué maravilla Se pilla, te quento en sintonía Se pilla, se pilla Dominicanizando tu vida Dominicanizando tu cuerpo Como perico rapeado que presentó En la silla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Lo fuerte, se pilla Como dientes, guayamama A lo loco, guayamama A cepillar, vamos a guayar A cepillar, a la madrugada A cepillar, guayamama vamos a dar A cepillar, así tan buena la cosa Pegando como un martillo Llegó el baile del cepillo Se pilla, se pilla Caliente, nunca fría Mamacita como te mueve Te rites toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche, sudando Gozando la fiesta, mi gente Latino, estamos presentes Guayando, guayando la noche Entera, no va del coche Pa'lante, ponte la pila Latino, latina Se pilla, se pilla A cepillar, vamos a guayar A cepillar, a la madrugada A cepillar, guayamama vamos a dar A cepillar, así tan buena la cosa Y ahora, el hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar a cepillar Cepillado negra, cepillado como swing Cepillado mami, shake, shake, shake Cepillado negra, cepillado como swing Cepillado mami, shake, 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 shake Cepillar Cepillado mami, shake, 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 shake Morena, suelta, dame una vuelta Ponte más cerca, no tengas miedo Cierra la puerta, ven prueba esto Pa' que te cures Traigo el remedio pa' la cintura Pa' que rebajes Como pintura te queda el traje Tengo la llave a dejarte abierta ¡Pulelito! Tumbando puertas Consigo mi cuarto Moviendo gente Pegando palos como rap realmente Llegó el patrón, matiguerón Rappiando arriba la cordia D.O.S.E. No fericolipiá With help from my people from El C.B.O. I rock it, get a little closer Like you're supposed to Latino 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 Dominicanita Go Dominicanita Go Sibanea Sibanea Compagina Sibanea Compagina Capitaleños Cibaneños Capitaleños Sibaneños No pares Sepilla Sepilla Cepilla Sepilla Sepilla ¡Se pillan, se pillan, se pillan, se pillan!